Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondió él, le dijo, tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho, y le preguntó otra vez Pilato diciendo, ¿No respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Empero en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían hecho muerte en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que les soltase antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dice otra vez, ¿Qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Mas Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Y ellos daban más voces, crucifícale. Y Pilato queriendo satisfacer al pueblo les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocan toda la corte, y le visten de púrpura. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve rey de los judíos. Y le irían en la cabeza con una caña, y escupían en él, y le adoraban en cada las rodillas. Y cuando lo hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura y le vistieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo para que llevase su cruz. Y le llevan al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir, lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos, que llevaría cada uno. Y era la hora de las tres cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era, el rey de los judíos. Y crucificaron con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura, que decía, y con los inícuos fue contado. Y los que pasaban, le denostaban, meleando sus cabezas y diciendo, ah, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes escarneciendo, decían unos a otros, con los escribas. A otros salvó y asimismo no se puede salvar. El Cristo, rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas cinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthaní, que declarado quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole unos de los que estaban allí decían, he aquí, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto abajo, y el cinturón que estaba delante de él, viendo que habían expirado así clamando, dijo, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, y María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido, y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló que ya fuese muerto, y haciendo venir al centurión, preguntóle si era ya muerto. Y enterado del centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándole, le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban donde era puesto. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro ya ha salido el sol, y decían entre sí, ¿Quién nos resolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande, y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, resucitó, ah, no está aquí, he aquí el lugar en donde le pusieron. Masid, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque las había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando yendo al campo. Y ellos fueron, y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón que no hubieran creído a los que la habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentose a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Amén.